Qué privilegio el nuestro y qué misericordia de nuestro Dios al prestarnos la vida para llegar a este lindo y hermoso sábado. Quiero desearles a todos los que nos están viendo, los que se han metido en las diferentes plataformas, quiero desearles feliz sábado. Quiero también decirles que hoy es el tercer día de los diez días de oración. Y queremos suplicar al Señor que nos haga instrumentos de su amor. Que haga de nuestras vidas un acto de adoración y que sobre todas las cosas nos proteja del maligno. Yo no sé a cuántos de ustedes, pero a mí me pasa que cuando más necesito de Dios es cuando voy a su palabra. Y he pasado muchas veces y de muchas maneras y en diferentes circunstancias por el Salmo 34. Y el Salmo 34 es un Salmo muy significativo. Es un Salmo que me hace sentir a mí la presencia de Dios. Quiero decirles que este Salmo es un cántico individual, de gratitud al Dios que atiende y responde al clamor de la gente en necesidad. Además es un poema sapiensal, que pone claramente de relieve la importancia de comprender lo que significa la felicidad verdadera. Consiste en temer al Señor, pues Dios recompensa las secciones humanas de manera justa. Eso lo dice el Salmo. Del 11, el Salmo 34 del 11 al 22. Pero saben, este Salmo incluye varias oraciones que reclaman la misericordia divina. También contiene algunas expresiones de gratitud por las respuestas recibidas de Dios. El Salmo comienza con una serie de alabanzas y bendiciones al Señor. Que esto nos ayuda a ver la intensidad fundamental y básica del salmista. Él reconoce y afirma la importancia de esa actitud de humildad y gratitud. Pues declara que sus alabanzas a Dios deben ser permanentes y continuas. Miren lo que dice, abran conmigo la palabra de Dios en el Salmo 34, versículo 1. Miren lo que dice. El salmista en el versículo 1, en el Salmo 34 dice, John Stott dice una frase que me impresionó al leer uno de sus libros. El que alaba al Señor por sus misericordias, nunca carecerá de misericordia para alabar. El que alaba al Señor por sus misericordias, nunca carecerá de misericordia para alabar. Por eso el salmista dice, bendeciré al Señor en todo tiempo. El salmista en otras palabras vive para bendecir al Señor. Posteriormente en el Salmo, se explican las implicaciones de este estilo de vida orientado hacia la alabanza. Porque el que entrega su vida a Dios, le alaba a él. Y el significado fundamental de bendecir al Señor, es responder a su voluntad, tanto en sus palabras, como en acciones de nuestra vida. Por ejemplo, el mártir Branford, hablando a la reina Mari, en cuyo poder se hallaba, y por lo tanto bajo su cruel clemencia le dijo, La reina, si se complace en soltarme, se lo agradeceré. Si se complace en encarcelarme, se lo agradeceré. Y si me quema, se lo agradeceré. Y sucedió esto último en 1555. Y hay una pregunta. ¿Por qué Dios permite que sus hijos sufran necesidades? Porque la necesidad aviva el temor a aquella cosa que quizás nunca se ha suplido. La conciencia insinúa al corazón que podría ocurrir lo peor, en este caso, la muerte. Por eso David describe la liberación del peligro de muerte, como una salvación del miedo mismo. Por eso expresa y lo dice, Busqué a Jehová y él me oyó, y me libró de todos mis temores. Jesús afirma que el Padre Celestial sabe todo lo que necesitan sus hijos. Incluso antes de que ellos lo vivan. O lo pidan. Miren lo que expresa Mateo, capítulo 6, versículo 8. Vamos hasta allá. Mateo, capítulo 6, versículo 8. Dice la palabra de Dios. No os hagáis pues semejantes a ellos. Porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad. Antes que vosotros le pidáis. Luego promete que el Padre proveerá todo lo que haga falta a los que buscan primeramente su reino y su justicia. Que dará buenas cosas a sus hijos quienes la pidan. Mateo 6, 33. Allí mismo, un poquito más adelante. Dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas os serán añadidas. De la misma manera, el apóstol Pablo recuerda en Filipenses 2, 19. Dios suplirá todo lo que falte conforme a sus riquezas en gloria. Ah, queridos, muchos hemos confiado. A muchas personas nos hemos confiado de ellas y nos han quedado mal. La verdad que en esta tierra a nadie podemos encontrar que podamos confiar plenamente. No obstante, alguna vez nos hemos puesto a pensar lo feliz, lo dichoso que somos de confiar en Dios. El Rey David en este Salma lo expresa de una manera tan apropiada. Declarando las razones de ello. Y veamos en esta noche en qué consiste esta dicha. La dicha de confiar en Dios. Así que vamos a poner nuestra atención, nuestra mirada en los versículos 4 al 10. Y yo voy a sacar solamente cuatro acciones que Dios tiene en la dicha de que el hombre confíe en Dios. Número uno. Somos dichosos porque Dios siempre nos escucha y nos responde. ¡Qué tremendo! Imagínate un Dios tan poderoso. Pero que te escucha y no solamente te escucha sino que te responde. Verdaderamente somos dichosos de confiar en Dios. Porque podemos tener la plena certidumbre que Él realmente nos escucha y nos responde de acuerdo a la medida de nuestra fe. Contrario a muchas religiones de este mundo. Tenemos un Dios vivo que nos escucha en cualquier lugar y en cualquier momento. Por ejemplo, la religión budista y los hindúes meditan toda su vida llevando una vida de negaciones y autosacrificios. Pero lamentablemente no logran obtener ninguna respuesta porque sus dioses son dioses muertos. Sin embargo, tú y yo nosotros tenemos un Dios real que escucha nuestras oraciones y está presto a respondernos. Solo necesitamos tener fe para recibir la respuesta. Mira lo que dice Marcos, Marcos 11. Ve conmigo, abre tu Biblia allí donde estás. En Marcos capítulo 11, versículo 22, 23 y 24. Respondiendo, Jesús les dijo, tened fe en Dios. Porque de cierto digo que cualquiera que dijera este monte, quítate y échate en el mar. Y no dudar en su corazón, sino que creyere, será hecho lo que dice. Lo que diga le será hecho. 24, 24, por tanto digo que todo lo que pidieres orando, creer que lo recibiréis y os vendrá. Dios te escucha y también tiene una respuesta. Punto número dos. Somos dichosos porque siempre somos exaltados. No solo nos escucha y no solo recibimos una respuesta. Sino que cuando creemos, cuando nos entregamos a Él de corazón, entonces Él nos exalta. Yo conocí a un caballero que un día me contó lo siguiente. Dice que en su pequeño poblado había una iglesia pequeñita. Y un día su esposa decidió ir a esa iglesia. Se sentó en la primera banca de la iglesia. Y cuando me avisaron que mi esposa había entrado allí, me molesté, entré enojado y la saqué a empujones. Y cuando me contaba eso, vino a mi mente una pregunta. ¿Y por qué entonces usted está aquí? Ah, porque mi esposa insistió en ir a la iglesia. Me hizo llegar a esta iglesia. Y mi vida fue exaltada. Somos dichosos porque siempre somos exaltados. Mira lo que dice el versículo 5 del Salmo 34. Mira lo que dice. Es los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. La segunda razón por la cual podemos sentirnos dichosos de confiar en Dios es porque Él jamás nos fallará. Nadie que haya confiado en Dios puede lamentarse de ello. Ninguna persona que decida entregar toda su confianza en el Todopoderoso podrá llegar a sentirse defraudado o avergonzado. Por eso David decía en el verso 5. Los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. En otras palabras, al acercarnos a Dios nos provee iluminación, sabiduría, prosperidad. Y eso, queridos, es tan evidente que el mundo puede reconocer la bendición que tenemos de parte del Señor. Y en ese sentido jamás seremos avergonzados. Es precioso poder decirle al Señor. Aquel hombre me contó de cómo era su vida antes. Pero cuando llegó allí y entregó su vida a Jesús y Jesús lo cambió y en lugar de aplastarlo, lo exaltó. Y ahora él miraba la vida completamente diferente. Y me decía, reconozco la bendición que tengo de parte del Señor. Y sabe, a pesar de que mi familia se alejó de mí, mis padres se alejaron, mis hermanos se alejaron. Yo no he sido nunca avergonzado. Es una dicha. Confiar nuestra vida a Dios. Y Él nos ha exaltado. No sé cómo estuvo, estaba viviendo tu vida antes de conocer al Señor Jesús. Pero todo el que conoce a Dios y se entrega a Él, jamás será avergonzado. Jamás será avergonzado. Los que miraron a Él fueron alumbrados. Y sus rostros, en lugar de ser avergonzados, resplandecieron. Se sintieron felices, adoraron a Dios. Y cuando adoraron a ese Dios, la gente que les veía, reconocía que habían estado de parte de Jesús. Y jamás serían avergonzados. La palabra de Dios es bien significativa. Busqué a Jehová y Él me oyó. Y dice y me libró de todos mis temores. En otras palabras, aunque tenemos problemas. Pero nuestra confianza en Dios nos capacita, nos ayuda y nos quita todos los temores. Punto número 3. Somos dichosos. Porque la respuesta no depende de nuestras fuerzas. No solamente nos escucha y nos responde. Nos exalta. Pero el punto número 3 dice, somos dichosos porque la respuesta no depende de nuestras fuerzas. Miren lo que dice el verso 6 del Salmo 34. Este pobre clamó y lo oyó, Jehová. Y lo libró de todas sus angustias. David, verdaderamente se regocijaba en su confianza hacia Dios. Porque su victoria no dependía de sus fuerzas. Tampoco sus victorias dependían de sus capacidades. Una de las mayores dichas que podemos experimentar en la vida cristiana es que el éxito y hasta nuestra propia salvazón no dependen de nosotros mismos. En muchas religiones del mundo se le pide a sus miembros sacrificios y esfuerzos. El éxito en su vida está limitado pues a sus propias capacidades. Pero con el Dios del cielo, queridos, no es así. Lo único que necesitamos es reconocer nuestra necesidad y poner toda nuestra confianza en Él sin importar el problema que tengamos. Dios es poderoso para actuar a favor de nosotros. Gracias a Dios nosotros tenemos vida. Pero hay miembros de la iglesia que han descansado en el Señor y sus familiares están sufriendo. No es que Dios no te haya escuchado y no te dé una respuesta, no. Dios sabe los tiempos de cada ser humano. Ha sido exaltado. Y porque no dependes tú de tus fuerzas, sino dependes de la voluntad de nuestro Dios. Este pobre, el salmista, el rey David, clamó y lo oyó Jehová. Y lo libró de todas las angustias. Todos conocemos la historia. Cuando el rey quería matarlo, tuvo que salir del palacio corriendo, huyendo. Dice la historia que se hizo el loco. Buscó una cueva, la encontró, se puso en esa cueva. Y entrar a una cueva no hay luz, no hay nada que pueda hacer al agüeño para estar allí. Pero dice que de repente se dio cuenta que llegaron como cuatrocientas gentes. Los endeudados. Los que no se corregían con la ley del rey. Los que eran ladrones. Y cuando llegan, lo nombran como jefe. Él les dice, estemos leales. A Dios. Ah, queridos, somos dichosos. Porque la respuesta no depende de nuestras fuerzas. Sino que esta depende de Dios. En todas las religiones del mundo. Casi todos ponen su atención en sus capacidades. Pero con Dios no es así. Lo único que necesitamos. Es reconocer nuestra necesidad. Y poner toda nuestra confianza. Y sin importar el problema que tengamos. Dios es poderoso para actuar a favor de nosotros. Hace muchos años atrás. Había un problema en la iglesia que dirigíamos. En la iglesia central que dirigíamos en ese distrito. Había un problema bien serio. Quisimos resolver el problema. Y toda la iglesia se fue. Y un día de culto cuando salíamos. Mi esposa y yo. El coche estaba ponchado. Nos quedamos solitos. Se fueron los siete, ocho que llegaron. Nos quedamos solitos. Clamamos a Dios. Y Él nos oyó. Vino un joven. Que nunca más en la vida hemos visto. Nomás llegó. Vio la llanta. Nos ayudó a cambiarla. La cambiamos. Tocó mi hombro. Y me dijo pastor. Que Dios le bendiga. Vaya con la bendición de Dios. Porque no depende de nosotros. De nuestras fuerzas. Somos dichosos. Porque la respuesta depende. De nuestro Dios. El Rey David. Reconociendo un eslabón directo. Entre lo que él logró. Y como Dios interviene. David testifica. Busqué al Señor. Y él me oyó. El resultado directo. Fue que Dios. Lo liberó. De todos sus temores. Aunque David estaba traumatizado. Dice Elena G. De White. Que el Señor. Inundó. Su corazón de paz. Su rostro brilló. A causa del gozo. Y el Rey David. Lo escribe. Como un gran testimonio. Y que gran ayuda. Para nosotros los creyentes. Nos aporta esto. En esta secuencia. Por medio. Primero David. Habla en medio de sus temores. Y cuando lo logra. Dios lo libera. En respuesta. A sus plegarias. Por eso. Hoy estamos en el tercer día. De los diez días de oración. Del año veintiuno. Porque Dios. Cuando le rogamos. Está dispuesto. A ayudarnos. Que bueno. Que no es. Nuestra dependencia. Dependemos. De nuestro Dios. Y el cuarto punto. Somos dichosos. Porque su ángel. Siempre cuida. De nosotros. Mira lo que dice. El verso siete. Del salmo treinta y cuatro. Verso siete. El ángel de Jehová. Acampa alrededor. De los que le temen. Y los defiende. Que dice queridos. Podemos sentirnos dichosos. De confiar en Dios. Porque el ángel de Jehová. Acampa. Alrededor. De aquellos. Que le temen. Y los defiende. Los ángeles. Son seres. Tan poderosos. Que en una ocasión. Uno de ellos. Exterminó. A ciento ochenta y cinco mil. Soldados asirios. Y en el libro de Apocalipsis. Los vemos ejecutando. Los terribles juicios de Dios. Y son estos. Los que tenemos. A nuestro servicio. Y son ellos. Los que nos protegen. Los cristianos queridos. Debemos vivir seguros. Sabiendo que en este mundo de violencia. Y peligros. Los ángeles del Señor. Cuida de nosotros. Porque el ángel de Jehová. Acampa. Alrededor. De aquellos. Que le temen. Y lo defiende. En esta difícil situación. David. Fue dramáticamente librado. Por el ángel del Señor. Esta frase. Describe una manifestación especial. Del Señor. Probablemente una cristofonía. O bien una teofanía. O bien una aparición. De la preencarnación. Descarnación de Cristo Jesús. El ángel de Jehová. Se le apareció. Le dijo. Le dijo. Jehová está contigo. Varón. Esforzado. Y valiente. Por eso dice. Que el ángel. Mató a 185 mil. En el campamento de los asirios. Y cuando el pueblo de Israel. Se levantó en la mañana. He aquí todos eran cuerpos muertos. La figura del ángel. O mensajero del Señor. Se presenta en las santas escrituras. No como un ser diferente a Dios. Sino como una representación. Del mismo Señor. Por eso dice. El cual acampa. Alrededor. De los que le temen. Tal como el Señor. Protegió a él. A David. David estaba confiando. Que Dios defiende. A todos aquellos que le temen. ¿Recuerdas cuando el rey. Nabucodonosor. Metió a tres hebreos. Al horno de fuego. Pasaron unos minutos. Y mientras los minutos pasaban. Los tres jóvenes hebreos. Se pasaban. Se paseaban dentro del horno. Entonces dice. El enaje de Juay. Que el rey Nabucodonosor. Se espantó. Y se levantó apresuradamente. Y les dijo a los de su consejo. No echaron a tres varones. Atados dentro del fuego. Ellos respondieron al rey. Es verdad o rey. Y el rey dijo. He aquí. Yo veo cuatro varones sueltos. Que se pasean en medio del fuego. Sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto. Es semejante. Al hijo. De los dioses. David queridos. Usa varias imperativos. Al llamar al pueblo. A confirmarse. En el Señor. Dice. Gustad. Temed. Estos son los imperativos. Venid. Guardad. Gustad. Y ver. Cuán bueno es el Señor. David te llama urgentemente. Si me estás escuchando. A descubrir la misma satisfacción del alma. Que él. Ha encontrado. En Dios. Y el Salmo 34. Es para eso. Para que nosotros. Podamos satisfacer. Nuestra alma. Habiéndonos encontrado. Con nuestro Dios. Por eso. Dice la palabra de Dios. Bendito. El hombre. Que confía en él. La palabra. Con que comienza. El Salmo 34. Es bienaventurado. Que se traduce. Como feliz. Como afortunado. Como bendecido. Esto es. El abundante. Favor de Dios. Derramado. Sobre aquellas personas. Que viven. Una vida. Enfocada. En Dios. Esto es. Para aquellas personas. Que viven. Una vida. Que está. Dedicada. A Dios. Feliz. Dice. El Salmo 34. Versículo 1. Feliz. Será el hombre. Que Dios. Es el centro. De su vida. Y el verso 9 y 10. Dicen. Temed a Jehová. Vosotros sus santos. Pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre. Pero los que buscan a Jehová. No tendrán falta de ningún bien. Temed al Señor. Vosotros sus santos. Pues nada falta. A aquellos que le temen. Aquellos que tememos al Señor. Y lo hacemos con profunda reverencia. No nos hace falta nada. Aquellos que hemos confiado nuestra vida a Dios. Y que hemos cumplido sus palabras. Nuestras vidas están llenas de gozo. Llenas de alegría. Llegan los problemas. Es cierto. Mira lo que dijo una dama. El ejército había llegado. A su pueblo. Había habido un tiroteo. Y su esposo cayó muerto. Pensando que aquel hombre había estado metido en las circunstancias que ellos estaban buscando. Cuando empezaron a saquear la casa de aquella viuda. Y le dijeron. No dejaremos nada. Ella contestó. No importa. No lo necesito. En tanto tenga a Dios. En los cielos. Que confianza en Dios. Por eso el salmista expresa. Pero los que buscan a Jehová. No tendrán falta de ningún bien. Mientras Dios esté en el cielo. Mientras yo pueda adorarlo. Mientras yo esté confiado en Él. No me faltará nada. David ilustra esta verdad. Con el reino animal. Poniendo a león como ejemplo. Que crece siendo débil y con hambre. Pero afirma. Que los que buscan a Jehová. No tendrán falta. De ningún bien. Los que hemos recorrido el camino ya. Y ya este camino ha sido ascendente. Tomados de la mano de Dios. Los que hemos entregado nuestra vida desde chiquitos. Y nuestros padres nos enseñaron a confiar nuestra vida. En su palabra. Y en Dios. No nos faltará ningún bien. Concluyo diciendo. Teniendo en cuenta todo esto. Podemos nosotros declarar. Como el rey David. Gustad y Bet. Que bueno es Jehová. Dichoso. El hombre. Que confía en Él. Yo recuerdo a mi madre con mucho cariño. Siempre que había problemas. Decía. Confía hijo. Confía hijo. Solo fíate en tu Dios. Solo depende de Él. Yo era pequeño. Y como depender de Dios. A el Salmo 34 dice. Busca y ved. Cuán bueno es Jehová. Busca a Jehová. Y sin duda. Encontrarás. La paz. Que solo Dios. Puede dar. Mi deseo y mi oración en esta hora. Es que. Dios. Sea. Tu juez. Y que tú puedas. Con gratitud. Decir. La dicha. De confiar en Dios. Es. Que el guía mi vida. Él. Me escucha. Él. Me responde. Yo. No me exalto. Él me exalta. Me ilumina. Me capacita. Y me hace decir. Cuán bueno. Y cuán grande. Es Jehová. Porque Él es. Poderoso. Y amor para todos nosotros. Que Dios nos bendiga.